¿Qué tal amigos de Riscón Republicano? Espero que estén muy muy bien porque nosotros estamos excelentes. Adivinen a quién tenemos acá. Vamos a seguir con las entrevistas a los candidatos a Consejo Constituyente, a este proceso desagradable que no queríamos obviamente y que pero tenemos que estar porque si no estamos nosotros no no hay cómo quien nos pueda defender las ideas y los principios de un Chile libre soberano ¿Cierto? Que crea los principios de la libertad digamos que crea que sabemos que nosotros los republicanos vamos a defender con toda la fuerza del mundo al contrario que otros primos lejanos por ahí que no les creemos tanto ¿Ya? Por eso que obviamente surgió el Partido Republicano. Tenemos un tremendo invitado, lo voy a presentar, él se llama don Pedro Schwedelbach, espero haberlo pronunciado bien. Tiene como parte final Bach que es un tremendo compositor, yo diría Sebastián Bach. Sebastián Bach es Dios porque realmente tiene la música de los dioses, así que y que da inicio por lo demás este programa que la vamos a modernizar un poco en otras entregas de rock ahí, una guitarra, eso viene sorpresa. Bueno, Pedro nace en Santiago y está hace seis años en la provincia de San Antonio, ya de hecho él es parte de la directiva de San Antonio, si no me equivoco, es así, y está obviamente la comuna del Quisco, ya que hace unas semanas estuvimos entrevistando a Marta por el problema del puente, bueno, espero que no se ha solucionado mucho, pero bueno, llamamos a la tarea. Y él es técnico de nivel superior en mecánica de equipos de aeronaves, ex funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, que es una labor tremendamente compleja, no cualquiera puede ser mecánico de avión, porque tienen unos estándares mucho más exigentes que lo que tiene la mecánica de terrestre, incluso, porque imagínense que un avión, y sobre todo un avión de combate, ya es complicado. Hoy su andar, obviamente, es presidente del partido de las comunas de Algarrobo, el Quisco del Estado, esa es la unidad territorial, y ha marcado, obviamente, se interesó ahí en el partido republicano, él nos va a nos va a comentar cómo llegó, digamos, a estar interesado, digamos, en las ideas, digamos, de poder surgir como persona, ser el self-made man, en el fondo, que cada cual se construye su futuro, pero para eso el Estado no nos tiene que amarrar, y no nos tiene que poner ninguna camisa de esfuerzo. Así que, sin más preámbulos, voy a dejarlo hablar, yo no voy a hablar todo este programa, sino que vamos a dar la pasada a un Pedro. Muchas gracias, primero, que nada, por estar acá, y vamos a preguntarle, ¿qué lo motiva a él? Muchas gracias, palabra, a estar en el partido y aceptar este desafío. Bueno, hola, Barco, hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, la motivación de pertenecer al Partido Republicano es porque sus principios van directamente con mi línea de vida. Si bien es cierto, yo soy una persona de derecha, podría a lo mejor haber dicho, me voy a otros partidos que dicen ser de derecha, pero no siguen esos lineamientos correctamente. Por lo tanto, el Partido Republicano, y conocer a José Antonio Kass, me dijo, este es mi lugar. Es lo primero. Bueno, al yo llegar acá a la provincia de San Antonio, empecé a ahondar en lo que era la comunidad, las distintas comunas de la provincia, que la comprenden seis comunas, San Argarrobo, El Quistado, Cartagena, San Antonio, y Santo Domingo. Y conversando con la gente, había que hacer algo, había que tener alguna representatividad, alguna forma para poder ayudar mejor a la gente. Y eso me motiva a entrar al Partido Republicano como tal. Dime, Pedro, bueno, cuando, cuando tú entras, bueno, entraste hace más o menos cuando se forma, digamos. Tres años y medio. Tres años y medio. Y qué es lo que motiva en el fondo a aceptar el desafío, porque yo me imagino tú debes tener tu actividad laboral, digamos, hacer tus cosas, y esto implica para que lo entiendan quienes nos están escuchando y les quede bien también grabado, porque de repente hay como un tema, eso a veces lo preguntan los militantes, los simpatizantes, oye, aquí tú te vas a ser conocido, o tú te vas a ganar lucas, y la cuestión no es tan así. Es un sacrificio personal bastante grande. De partida hay que financiar una campaña, ¿ya? Correcto. Que no es económica, y de hecho aquí, y les dejo el dato comercial, que se metan a la página del CERVEL para que puedan ayudar, digamos, a nuestros candidatos, al que ustedes quieran, o al partido, digamos, como ustedes elijan, y puedan, con su aporte, digamos, el partido, además, que más tiene aportes individuales, es que tenemos la mística que no tiene otro. Entonces, como yo les decía, tiene un tremendo sacrificio personal, el hecho de estar en esto, porque son tres meses, si no me equivoco, que uno va a tener que estar cien por ciento, dejar todo lo que tenga pendiente, votado prácticamente, y después volver a retomar. Y ustedes saben cómo es, en el caso de este, de nuestro país, digamos, no es tan fácil hacer eso. No, no, no. Eso, digamos, esos permisos sin goce de sueldo que te vayan a conservar mucho un trabajo, digamos, es todo un tema. No sé, ¿qué es lo que te motiva, cómo llega a eso, y cómo se da eso, Pedro? Bueno, a ver, la actividad de pertenecer a un partido político, similar a tener una actividad extra programática, fuera de lo que es la familia y el trabajo. Entonces, el tiempo libre, hago de las veinticinco horas del día. De las veinticinco horas del día. No sé, se te cayó el carnet, o a mí se me cayó el carnet, porque eso lo escuchaba hace tiempo. Claro. Finalmente uno se hace el tiempo, sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene, esa vocación de servicio social, ¿ya? Trabajar con alguna organización, algún vecino que necesita ayuda, poder guiarlo a través de los estamentos públicos, poder acompañarlo quizá al municipio, hablar quizá, guiarlo, hablar con el gobierno regional, etcétera. Y el tema de pertenecer a un partido político también, aunque en este momento están delegitimizados los temas políticos como tal, gracias a la política antigua, la gente de igual manera siente esa confianza de que se acerca una persona que pertenezca a una organización así y la pueda llegar de alguna forma sin un interés mayor. O sea, no es decir a buscar un voto, es buscar que esa persona esté bien. Y eso me lo da el partido para poder trabajar por la comunidad. Ese, en el fondo, uno siente el, y algo creo que lo comentamos, un deber casi un deber moral. Correcto. Por qué razón uno debería estar en, digamos, en esta apuesta, digamos. O sea, en el fondo si nosotros no tomamos, tratamos de tomar las riendas, digamos, de este proceso en el fondo para que se conduzca bien por el beneficio del país, de nuestro hijo, de nuestros nietos, de las generaciones que vienen más adelante, ¿Quién lo va a hacer? Hoy día estamos con una generación, una degeneración perdida, le digo yo, que son los jovencitos del Frente Amplio y Partido Comunista, digamos, que son los papás de ellos, que en el fondo están llevando a este país, lo han tratado de llevar al español, pero ya fue con el fracasado intento que tuvieron una falla, un fracaso que fue con el 4 de septiembre, pero que no se le olvide que el intento sigue intacto, o sea, van a seguir con lo mismo, de hecho ya lo demostraron, que estaban vivitos y coleando, con el mismo intento del mismo texto, a través de eliminar el capítulo de la Fuerza Armada. Tal vez como tú perteneciste hace no mucho a la Fuerza Armada, nos podrías comentar por qué es importante tener una Fuerza Armada que no sean dependientes del político de turno, porque de hecho, de hecho, por eso la sacaron precisamente de la Constitución quisieran sacar este acto. Espero que eso se pueda reponer. Bueno, siguiendo las mismas palabras, haciendo un entre paréntesis, la unión del Partido Político, el Partido Republicano, es para defender las ideas de libertad también, propiamente tal, y hacer el contrarreste con lo que son la ideología marxista, propiamente tal, tanto de la izquierda como del Frente Amplio. Bien, que ellos se dicen que no son de izquierda, pero todos sabemos de dónde viene. Entonces, abocado a este proceso y que ya empezaron a hacer cosas extrañas, como por ejemplo, sacar el capítulo constitucional de la Fuerza Armada y meterlo en el presidencial, ¿por qué es grave? Porque finalmente van a tener injerencia mayor en todas las actividades y programaciones de esta Fuerza Armada, como por ejemplo lo que trataron de hacer en algún momento interviniendo la malla curricular de la Fuerza Armada, de las escuelas matrices. Claro, entonces, con esta constitución fue factible poner un pare. Pero con lo que están haciendo hoy día, el presidente de turno va a poder hacer lo que quiera, a través de su ministro, como quiera. Entonces, eso no nos da una credibilidad y pone en riesgo, en claro peligro, nuestra soberanía. Con toda la ideología política y de las minorías que existen hoy, sin querer pasar allá a nadie, la libertad es clara. Pero esta ideología han intervenido tanto en la educación y se están metiendo en todos lados. Hace poco estamos viendo en San Antonio, se estaban sacando fotos con un carro policial, con el arco iris. Entonces, ¿dónde se ha visto eso? ¿Dónde está el respeto? Entonces, teniendo en el capítulo presidencial el tema de la Fuerza Armada, quizás vamos a tener un uniforme colorado, no tengo idea, pero ya pasan las tradiciones y yo las respeto. Y eso es lo que nos hace ser chilenos. Por eso tenemos que defenderla. Y se puede, pero tenemos que estar dentro. Eso parte por una deconstrucción de la de las mismas fuerzas armadas y de orden, que es un intento en el fondo por poder tomar el lenguaje, un falso, una falsa inclusividad que digo yo, la verdadera inclusividad es que tú puedas trabajar hasta viejo, tengas todas las herramientas, por ejemplo, que las personas discapacitadas, como yo lo viví, digamos, en en otros países, puedan también trabajar e integrarse a la sociedad, todos podamos ser útiles, pero mediante nuestro trabajo, que es diferente, no mediante el asistencialismo de ellos, ¿ya? Esa es una una diferencia importante. Y en el caso de la de las fuerzas armadas, ellos quieren, y claro, y tú puedes tener mucho que decir, digamos, tienen un tema muy relevante, digamos, porque en el fondo si tú las puedes controlar a través de una ley simple, puede, no solamente puedes controlarla además, más fácil, y hacer una cosa muy grave, hacer que ellas juren el poder político, y no juren al Estado ni a la bandera, por eso es que los militares juran por la bandera. Exacto. No, no, pero fíjate que en el caso de Estados Unidos juran por la constitución, pero, ojo, juran por una constitución que nació en la fundación de la república, entre los Estados Unidos. Correcto. Y es una carta súper breve, y que es una constitución de libertad, digamos, que le ha dado todo el poder de Estados Unidos. Y no se pueden someter al poder político de turno, digamos, ¿ya? Entonces, yo, ahí yo vinculo por eso, ¿qué es lo que te gustaría a ti tratar de preservar de nuestra actual constitución que tenemos? Porque, claro, uno puede decir, puedo mejorar algunas cosas, tratar de acortar a lo mejor algo que sea más conciso y no se preste a a malas interpretaciones por parte de la izquierda, pero, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que rescatar y evitar que ese proyecto fallido siga de nuevo en boca? A ver, la constitución tiene, debe mantenerse igual como está, y es lo que nos ha permitido tener evolución, desarrollo, y protección de la soberanía. Cualquier cambio que se quiera hacer de modo temporal, o sea, perdón, contemporáneo, se puede hacer a través de leyes, ¿ya? Cualquier reforma que quiera aplicarse, y tenemos dos ejemplos, claro, porque muchas veces habla de, es inconstitucional, es inconstitucional, y con ese verso, la izquierda metió en la mente de la gente que había que cambiar la constitución. Entonces, estos dos ejemplos son gráficos. Cuando se tuvieron que hacer los retiros de la AFP, sacar el dinero, era inconstitucional, pero bastó la voluntad del legislativo para poder promover esto, y se hizo, o sea, se puede. Y tenemos el ejemplo más reciente, que es cuando el artículo 142 señalaba que si la cuestión planteada fuera rechazada, se mantenía la vigente, ellos vinieron y se pusieron de acuerdo, el oficialismo y un grupo llamado Chile Vamos, y cambiaron todo esto y iniciaron un nuevo proceso. O sea, es netamente voluntad. Ahora, la voluntad tiene que ser para el soberano, no para los políticos, y eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, hubo una voluntad soberana, basada en el consentimiento, ¿cierto? De lo que se le preguntó a la gente, de que no teníamos que cambiar la constitución. Si gran parte, y era lo que nosotros siempre sostuvimos, sostuvimos, siempre las reformas que hagan a la constitución, cualquier cambio debe ser en el Congreso. Se le arrebató la facultad constituyente al Congreso, que es donde debería haber estado, llevando en un proceso, además de oneroso, caro, un proceso innecesario. Que en el fondo, todo este tema de cambio de constitución, es un tema netamente, es un intento de toma de control del poder total por parte de la izquierda. Nada más, si eso no tiene explicación. Y la gente se ha ido dando cuenta de eso, es un intento de poder controlar fácilmente a través de uno, de una, por un sistema de ordenamiento jurídico básico, y y que prima por sobre los otros, tomar el control de todos los poderes. O sea, que no, y como nos comentaba tú, es que ya, que no se les olvide, ¿cierto? Que van a seguir insistiendo, este es el segundo intento, de poder tomar el control, ¿ya? De tomar el control total, porque ellos son totalitarios, de ahí viene la palabra totalitario, de querer el control total. Querían tener una sola cámara, y concentrarlo con el ejecutivo. Ellos se parecen, voy a hablar un poquito, se parecen mucho al al nazismo, ¿ah? ¿Por qué razón? Porque los han copado, han ido copando los órganos del estado. Empezaron con el poder judicial, empezaron con la parte, con el poder legislativo, en cierta parte, que felizmente se balanceó eso, ¿verdad? Tomaron el ejecutivo, y ahora tomaron el tribunal constitucional, que es el gran problema que tuvimos, que no declararon la inconstitucionalidad de los industros, industros del gobierno de Boric. Ese es un gravísimo tema, entonces tienes harto que defender ahí. Bueno, me hablaste un poco de la, de las propuestas de defender el ordenamiento jurídico actual. Pedro, ¿cuál sería un poco la, lo que a ti te gustaría, digamos, que que hubiese, no quiero decir diferente, sino que, 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 que te gustaría, además de defender que cuáles son los pilares que están en la constitución, yo, yo la he leído, varios la hemos leído, digamos, gente que no, pero hay, a mí, por ejemplo, me preocupa que el artículo diecinueve no se cambie nada, que es donde está todo el, el, el principio de la propiedad, los derechos propiedades. Claro, a ver, eh, principalmente la constitución debe consagrar los tres derechos de, de primera generación, que son la libertad, la propiedad, y la vida. De ellos decantan todo el resto. Si no tenemos esos tres derechos, mejor nos vamos, nos vamos por otro lado y cerramos por fuera. Entonces, claramente, es eso lo que se debe mantener. Bien. Ahora, pensiones, salud, educación, seguridad, todo eso se cambia con leyes, y se cambia ejerciendo correctamente la constitución. Nuestra constitución actual abarca todos estos ámbitos. El problema es que los políticos, en general, no la acatan. Tengo otro ejemplo. Recuerden, ¿qué es lo que pasa con el artículo sesenta? ¿Qué es lo que pasa con los diputados que van a las marchas, las que estuvieron en el estallido delictual? Hace mucho tiempo deberían haber sido desaforados. Fuera. Listo. ¿Qué pasó? Debería haberse declarado la nulidad incluso de su cargo. Correcto. ¿Y qué pasó? Y ahí están. Pero si fueran de nuestro sector, al día siguiente ya estarían afuera. Entonces, nosotros como republicanos somos respetuosos de la constitución, por eso nuestros políticos no están metidos en estos temas. Si ustedes se fijan, no van a marcha, manifestaciones, nada de eso. Son respetuosos, claramente. Y eso nos da un gran plaz de que respetamos la institucionalidad. El resto no lo hace. Entonces, ¿qué me da seguridad a mí que van a respetar un nuevo texto? O los mismos bordes que ellos ponen que finalmente ninguno a mí me simpatiza. ¿Bien? Ese es el asunto. Entonces, la constitución es clara. Habría que poner un artículo quizás que diga que se rige a rajatabla, sino afuera. Pero es que no hay otra forma. O sea, la constitución está clara, es clarísima, y es solamente cosa de ponerla en acción. Lo que pasa es que a los políticos no les conviene. Y esta cocina política está generando un nuevo texto para que les favorezca a ellos, no a las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir a defender en este proceso. Recuerden que la constitución es para defendernos del Estado y poder exigirle también. Pero ellos necesitan una constitución que los favorezca como tal y pare contar. Y que se vaya en contra de la gente. Y van a seguir hablando. Claro. Oye, y sí, pues, ese es un tema, tú me comentaste el artículo sesenta, que hay varios que están hoy en ciertos, en los órganos del Estado, incrustados, así como garrapatas ahí, ¿no? Con esas ahí, viendo bien cuchinas, ¿no? Y profitando además del Estado, y no, y podrían en este momento estar enjuiciados. Desgraciadamente, cuando ingresó este gobierno fatídico, en marzo del año pasado ya, ellos hicieron, retiraron más de ciento cincuenta, no recuerdo el número, pero eran más de ciento cincuenta que de ellas por seguridad interior del Estado, que inmediatamente están tratando, obviamente, por la vía judicial, de poder eliminar, digamos, la posibilidad de persecución, y sobre todo saber qué pasó con octubre de dos mil diecinueve, que es uno de los grandes temas que cada vez han ido saliendo más antecedentes a la luz, cosas que ya, por evidencia circunstancial, ya sabíamos de alguna manera, ¿ya? Por lo tanto, hay un tema que, como tú mismo bien lo señalaste, solamente se trata de respetar la constitución y hacer cumplir las leyes y constitución que ya existen. Si lo uno es mejorar políticas públicas, para poder mejorar los problemas de las personas. Exacto, directamente que los políticos no despilfaren nuestra plata, los impuestos sean bien utilizados, no se estén pagando programas mal evaluados, ni puestos políticos, ¿ya? Hoy en día el Estado crece, 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 y se vuelve más ineficiente. Nosotros tenemos que propender a que el Estado se reduzca su minio de expresión. Hay, hay, hay un tema de, que bueno, que tú lo sabes, que el famoso, el puente seminario. Te digo, el clásico ejemplo de cómo lo está haciendo, en este momento, el, la administración central del, del presidente Boric y a través de sus gobiernos regionales, que la mayoría son parte de la, de la izquierda dura, digamos. Tú me podrías comentar cómo va el puente ahora, cómo va esa historia, porque la verdad que cerraron, no avisaron prácticamente, le iban a poner un puente mecano, etcétera. Te dejo la palabra. Sí, eh, bueno, aquí una, una clara muestra de la ineficiencia y la burocracia del Estado. El aparato burocrático estatal. Se han dado cuatro fechas de entrega. Primero fue el veintiocho de febrero, luego el quince de marzo, luego el veintidós de marzo, y ahora vamos a ser el veinticinco de marzo. Mañana veinticinco. Eh, por el bien de mi quisco, por el bien de mi quisco, ojalá mañana, me voy a poner una buena corbata y lo pudiera ver. Voy a ir de gala a recibirla, pero estoy seguro que no va a estar. Ese es el asunto. Hoy día me planteé cinco horas para la renovación de licencia a conducir. En la municipalidad de, la dirección de tránsito de la municipalidad de que él fue. Eh, el segundo intento, pero por lo menos ya conseguí la hora. ¿Ya? Por, me llegué a las siete de la mañana, me fui a las doce. Y hoy, todos los usuarios concuerdan, yo me acuerdo cuando saqué la, la licencia hace, el dos mil diecisiete, y el servicio, claro, tenía su, su, su demora, se demoraba, igual uno se gastaba un par de horas, pero funcionaba, porque te dan una cola, te hacían pasar en un asiento muchas veces, y diría la gente en la calle, abuelitos, personas de tercera edad, señoras embarazadas, etcétera. O sea, hay, hay una clara recuenta como desde los dos últimos años, sobre todo este último año, los servicios públicos han empeorado. Sí. Es una cosa, pero impresionantemente lo mal, y esa es la, la falsa dignidad que le digo yo. Y siguen creciendo los funcionarios, por ejemplo, acá en la comuna del Quisco, hay más de mil funcionarios trabajando en la municipalidad. Claro, el presupuesto es enorme, uno de los más grandes de las seis comunas de la provincia, no obstante, eh, entiendo que están gastándose de manera ineficiente. Y hay un montón de cosas que son extrañas, y esto, claro, no para atacar el municipio del Quisco, sino que se está repitiendo en muchos municipios. Y es porque hay falta de fiscalización. Entonces, seguimos gastando, 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 pero no progresamos en nada, porque es el problema. Si hubiese mucho gasto, pero progreso, por lo menos sería directamente proporcional, pero no ocurre. Y ese es el gran problema de los impuestos. ¿A quién le dan ganas de dar impuestos de esa forma? Sí, hay, todos los servicios públicos, como te comentaba, se han empeorado, pero dramáticamente, o sea, en vez de ir para arriba, como íbamos en algún momento, y por eso es la palabra de reconstruir, que tenemos en el partido, se ha ido abajo, etiquete. La última pregunta, con esto cerramos. Te quería consultar, ¿cómo ves tú las proyecciones, cómo nos puede ir en la en la quinta región y en general en el país, nosotros los republicanos? Yo soy bastante optimista y escuchando las palabras de nuestro líder natural, todo se puede, pero hay que trabajar para ello, no queremos que nos regalen las cosas, no somos de ese sector, por lo menos. En algún momento se hablaban de cinco, de ocho, yo voy por quince, por lo menos, a nivel nacional. Incluso si yo lo proyectara quizás con la elección presidencial, la primera vuelta, nos darían hasta veinte. No obstante, hay varias variables que hay que considerar, pero yo creo que vamos a sacar unos quince consejeros, en todo el territorio nacional. Y aquí en la quinta. Que es una fuerza poderosísima. Claro, y acá, acá en la quinta, yo sí o sí sé que voy por dos, van a haber dos electos de nuestra lista. Mucha gente me dice, no, uno, yo, dos. Estoy seguro de eso. Hoy en día, la gente está cansada de todo este proceso. Hoy día está haciendo volanteo en la comuna Algarrobo, y bueno, la comuna Algarrobo, directamente uno dice, no, que es de derecha, parecía Viña del Mar, quizás, no sé, pero tenemos de todo, en realidad, y uno se pone a hablar con la gente, y están cansados del proceso. No obstante, ven esa luz, esa alternativa, cuando uno les muestra, yo soy republicano. Porque han visto que tenemos una sola línea de trabajo, ¿ya? Decimos lo que pensamos, y hacemos lo que decimos. Eso es lo que nos caracteriza. Por lo tanto, transmitimos esa confianza. Entonces, creo que se va a reflejar muy bien en las elecciones, considerando también que hay una votación obligatoria. Hoy en día, con las votaciones voluntarias, con el voto voluntario, queda mucha gente sin exponer su derecho. Y hoy en día vamos a ver la realidad de las cosas. Por eso yo sé que aquí en la quinta van a llegar dos sí o sí. Recuerden, se vienen republicanos. Correcto. Ese es el lema. Así es. Bueno, yo te voy a agradecer el tiempo que te diste de estar acá. Así es que les voy a, nuevamente voy a pasar el aviso comercial. Dos avisos. Primero, el que aporten con, desde lucas, puede ser mil pesos, o puede ser cinco mil, diez mil, o un poco más, pero con mil o cinco mil, van a estar muy bien. ¿Ya? Claro. Es muy pequeño, la verdad, aquí no nos financian grandes corporaciones, transnacionales, ni nada de eso. Aquí el partido subsiste de aportes, sobre todo individuales. ¿Ya? Entonces, es muy importante que puedan colaborar para que puedan los candidatos financiar sus campañas y podamos ocupar obviamente y defender las ideas, no solamente estamos hablando de ideas republicanas, sino que son las ideas que van a favor del progreso de Chile y del orden y el progreso de Chile. Y que podamos, no solamente llegar a ser un país desarrollado en el mediano plazo, que nos va a costar bastante salirnos de esta toalladera que nos metieron, pero nos vamos a salir. Sino que también podamos ser, aspirar a ser un país con el que se siente de tú a tú, con los grandes países en el mundo. Así que ese es el primer aviso comercial y el segundo es que se suscriban, le den like y compartan con sus amigos, abuelitos, hermanas, mamás, papás, hijos, hijas, lo que sea. Hasta con su gato. Le dejamos cordialmente invitado al próximo candidato porque vamos a seguir entrevistando a otros candidatos. ¿Quieres dejar un aviso yo igual por Sebastián? Sí, sí. Cortito. Sí, por favor, dale. Bueno, este 7 de mayo, recuerden, elegir candidatos republicanos. Todos trabajamos en equipo, nuestros ideales, nuestros pilares fundamentales, ustedes los conocen. Cualquier candidato expuesto a nivel nacional y sobre todo acá en la quinta, va a poder defender sus derechos como corresponde. Mi nombre es Pedro Svetelba y voy en contra de todo lo que le haga mal a Chile. Mi número es el C12, por si acaso. Que estén bien. Muchas gracias. Marques C12. No te vayas, Pedro. Ya nos despedimos de nuestro... Quédate unos 30 segundos. Ok. Chau, chau. 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 Chau.